¿Cuál es el problema? Yo estuve trabajando en Miami, lo que es la parte más que todo, la parte técnica y trabajando sobre todo en físico. Y bueno, o sea, llevo un tiempito que no batido contrapiche, pero bueno, no creo que sea un dato curioso para hoy. He jugado con muchos y conozco mucho el equipo y he tenido la posibilidad de jugar con Magüena, jugué con Navarro, jugué con Luis Jiménez. He jugado con gran parte, la mayoría de los que están en el equipo y me siento bien, me siento bien. Sí, he seguido el equipo durante el principio de temporada, sé la posición que están. Es un juego que de verdad que me dolió mucho el juego ayer porque lo estuve mirando y escuchando por el radio. O sea, se paró, se comenzó, se volvió a parar y bueno, o sea, me dolió un poquito. Pero bueno, lo que es que se ha ido, lo que es que se ha ido, lo que es que se ha ido para adelante, seguir trabajando duro y bueno, resolver el problema. En realidad, Pedro no me ha dicho qué posición, o sea, hasta ahora, pero bueno, él sabe que yo siempre estoy disponible para jugar en cualquier posición. Me sentía un poco lo que es la ansiedad esa de querer poder venir y querer poder resolver el problema de los APL para ayudar y ayudar de poder estar aquí y ayudar al equipo en lo que hiciera falta. Y de verdad le pido, le doy las gracias a todas las fanaticas y a todas las personas que estuvieron al tanto de mí y bueno, que ya salimos todos aquí.